de la Conagua. Este viaja hacia lo que es el sur-suroeste, 7 kilómetros por hora. Nubos nublados por parte de este sistema. En Guerrero, Oaxaca, el estado de Chiapas, en Veracruz, el estado de Tabasco. En estos últimos cuatro esperaremos precipitaciones torrenciales, ya que en Guerrero pudieran haber algunas de muy fuertes a intensas. Sigue la precipitación en esa zona, muy fuertes en TES en Capeche, de fuerte a muy fuerte en lo que es el estado de Yucatán y Quintana Roo. Los estados del centro, ocasionalmente fuerte la precipitación aislada, moderada fuerte también en el occidente, de menos cantidad en algunos puntos del norte de la República Mexicana, en donde además se mantiene el viento que puede llegar hasta los 60 kilómetros por hora. Olas de 3 a 5 metros de altura en las costas de, o frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y el estado de Chiapas. Para el día de mañana, 3 de octubre, esperaremos un ligero escurrimiento de aire frío para los estados del norte. Refrescará el ambiente en esa región. Vientos, desde luego el viento se va a intensificar en los estados del norte, pero seguiremos con las precipitaciones en el occidente, en el centro, en el sur, en el oriente, en el sureste y la península de Yucatán, con las concebidas precipitaciones realmente muy, muy abundantes en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Puebla, no se diga, también esperaremos algunas muy fuertes, así como en el estado de Veracruz Sur y en Tabasco. La presencia de la depresión sigue ahí, frente a las costas del estado de Oaxaca, aunque se pretende que ese sistema pudiera alcanzar la categoría de torrente tropical, pero hasta este momento esperaremos solamente esto, depresión tropical. Ciudad de México, jueves 3 de octubre, esperaremos un cielo medio nublado, nublado, con precipitaciones de ligeras ocasionalmente moderadas, chubascos. Una temperatura mínima por la mañana de 12 a 14, la máxima de 20 a 22, con rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Señoras y señores, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir constantemente las alertas del tiempo y del clima en todo el territorio nacional. Muchas gracias.